Con cada entrega de Halo hemos visto cambios que agregan o eliminan elementos del sandbox que vuelven el juego más entretenido o que algunos podrán considerar que lo arruina un poco y pues en Halo Infinite esto no es distinto, vamos a ver varios cambios que desde ahorita en la prueba técnica ya están siendo pues implementados y si te interesaría ver ahí más cambios que hemos descubierto pues ya sabes deja en los comentarios y si veo que a este vídeo le va bien subiré otros cinco cambios que veremos o que hemos notado en la prueba técnica y por ahora simplemente disfruta de cómo entro en modo Spider-Man aquí en una partida de entrenamiento y pues también vamos a aprovechar un poco el vídeo o el inicio para darle un agradecimiento a los miembros del canal que ya sabes que si tú eres miembro del canal vas a aparecer en todos los vídeos ya sea al principio o al final de una manera pues de agradecimiento y pues ya es todo por el inicio del vídeo vamos a comenzar uno de los primeros cambios que hay que destacar es el de las armas de plasma si recuerdas en entregas anteriores tenías que cambiar de arma para poder recargarla ahora en Halo Infinite esto es distinto simplemente si tu arma de plasma ya no tiene batería tienes que pasar sobre una que si tenga y automáticamente se puede decir que harás el cambio o recargarás tu energía entonces no tendrás que andarla cambiando y esto será de manera automática como muchos recordarán uno de los primeros vistazos que vimos al multijugador fue el de un Warhawk y me dediqué a quitarle las cuatro llantas al vehículo y ver si podemos manejarlo y bueno decidí ver si esto era posible con todas y para que veas en este clip lo estoy haciendo pues de manera normal sin andar usando algún truco ni nada simplemente haciéndole daño específicamente las llantas se las podrás quitar y como puedes ver al no destruirse el Warhawk lo podemos conducir de manera normal obviamente se siente un poco raro la conducción pero está bastante bueno si recuerdas en Halo 3 en algunos mapas de multijugador había vehículos que se encontraban afuera y bueno en Halo Infinite igual solo que en esta ocasión podemos destruirlos si les disparamos como puedes ver es una cosa bastante curiosa tal vez lo quiten tal vez lo dejen pero por ahora si tú ves un vehículo fuera del mapa como estos pelicans que están aquí en Live Fire los puedes destruir con la nueva mecánica del gancho o del grapple hook hemos visto que no solo es para moverte entre paredes sino puedes jalar banderas puedes dirigirte hacia los enemigos para golpearlos o puedes agarrar armas bueno decidimos poner a prueba esto y también puedes hacerlo para atraer granadas que han sido lanzadas cabe mencionar que esto es bastante difícil de hacer pero si alguien logra hacer una jugada muy loca con esto sería genial entonces hay que tenerlo en cuenta puedes desviar las granadas usando el grapple hook y como siempre recordemos que en capturar la bandera el sujeto que la está cargando siempre va a ir más lento y en Halo Infinite esto no es nada distinto pero existe una manera de llevar la bandera de una manera bastante rápida usando los vehículos aquí tengo un extracto de un clip que sacamos en Twitch de cómo mover la bandera de manera más rápida si bueno yo estoy muy despejada casi no hay culeros no necesito escolta quit olduğ inspirational ça va a ir. no necesito o sea o cae m una mamada una mamada una mamada una mamada no jugaste loco en mi compa si wey